Música Música Yo buscaba en su cariño, un amor que no te miro, un juguete que dañeo, con grandes visiones, más te gusta como a todos, fue un horror a ver en la mano, de mi campo de tus manos, tu ruta que me dañeo Música 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 Ok, estamos ahí con este mix de cumbia para todos ustedes, para ver si se animan a agarrarse a su pareja y para disfrutar esta noche, con todos acá, acá en, bueno ya se me olvidó el nombre del lugar, pero, bienvenida aquí estamos, a todos ustedes con mucho cariño, venimos con un cargamento de música, porque se la pasen bien chido, ok esta noche, que sea inolvidable hombre Música 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 Música